Muy buenos días a todos, todas, todes. Bienvenidos a la conferencia Kit Básico para unas finanzas personales sanas. En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2024, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con la presencia de Ireli Leija Flores, destacada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En la trayectoria académica y profesional de Ireli se destacan múltiples logros. Yo enumeraré básicamente tres. La formación profesional en diplomados en educación financiera, diseñados e impartidos por la CONDUCEF. Participa de manera activa en el Comité de Educación Financiera de la Asociación del Banco de México. Es conferencista en empresas y universidades bajo la temática de la educación financiera. Como vemos, es un especialista en el tema. Para entrar en materia, los objetivos de la conferencia son cuatro. Uno, otorgar los conceptos básicos y necesarios para comenzar unas finanzas personales sanas. Dos, informar sobre las tipologías más comunes de fraude financiero. Tres, promover medidas de seguridad para detectar, combatir y evitar ser víctima de fraude. Cuatro, fomentar prácticas responsables y seguras para el bienestar personal. La organización de la conferencia se dará en dos grandes momentos. La conferencista tomará la palabra para compartir su valiosa experiencia y conocimientos acerca del tema. Una vez concluida su réplica verbal, tendremos la participación y el diálogo de hasta 15 minutos entre el auditorio de forma presencial con nuestra conferencista para efecto de resolver dudas o comentarios que surjan durante la charla. Sin más por el momento, agradecemos su participación y los invitamos a aprovechar esta oportunidad para aprender y reflexionar sobre la importancia de la salud financiera. Bienvenidos todos y que disfruten esta experiencia. Cedo la palabra a nuestra conferencista. Buenos días chicos, ¿cómo está? Perfecto. Pues bienvenidos, como bien escucharon, esta va a ser una plática dedicada a temas de prevención de fraude, medidas de seguridad y todo lo que debemos de saber justo para proteger nuestros recursos. Porque si bien hablamos desde temas de educación financiera en donde viene un tema de la administración de los recursos, la protección de lo mismo, de los mismos, perdón, las decisiones informadas, es importante que también tengamos en mente qué debemos de hacer para proteger estos recursos. ¿Vale? Como bien decían, al final vamos a tener preguntas. Entonces, si gustan ir tomando nota quizá de algunas preguntas que tengan, con gusto las respondemos hacia el final. Pues les platico, vamos a ver primero, ¿me ayudas con lo siguiente, por favor? Ok, gracias. Vamos a ver cómo ha evolucionado el fraude a lo largo del tiempo. Primero inició con un tema meramente en sucursal, ¿no? En estos establecimientos en donde acudían las personas a realizar un robo de manera armada, ¿no? A través de violencia. Y era muy conocido, ¿no? Que así se daba. Conforme van pasando el tiempo, pues existe en este avance también a los conocimientos tecnológicos y científicos. Pero no avanzamos tanto, tanto como hasta ahora. Nos quedan temas de clonación y falsificación tanto de documentos como de firmas. Pero lo más alarmante fue la falsificación de la moneda. ¿Vale? De repente, hasta ahora, escuchamos estos billetes, los famosos G5, ¿no? Que son exactamente idénticos a los originales. Pasamos por el tema del thrashing y del phishing. ¿A alguien le suenan algunos de estos? ¿No? ¿A nadie? Ok. Ahorita los vamos a revisar. Después nos vamos a un tema de alteración de cajeros automáticos y suplantación de identidad. Pero lo más preocupante, ¿no? Es que solamente los planten a ustedes como usuarios del sistema financiero. Sino que aparece la suplantación de identidad, pero de las instituciones financieras. Es decir, estas llamadas que recibimos que aparecen en nuestro identificador Banco ABC y nosotros contestamos, ¿no? Ese es el mayor problema. Y después nos vamos a un tema totalmente digital, que podríamos resumirlo en hack, ¿no? Este tiene muchas variantes, pero la realidad es que utiliza tanto el internet como dispositivos y conocimientos mucho más sofisticados. Como parte de las campañas y de la intención de poder poner ante ustedes esta situación, los bancos y los reguladores hemos hecho algunas campañas. Les voy a mostrar un video para que puedan encontrar todo esto que les acabo de explicar, un poco de manera irónica, para que nos demos cuenta quiénes son los focos principales, quiénes son las personas que se encuentran en mayor riesgo y más o menos cómo se lleva a cabo el fraude. Por favor. Gracias. De repente sí nos hace dudar, ¿verdad? O sea, parece tan auténtico la llamada o el mensaje, el correo que recibimos, que decimos, no, claro, se trata del banco. Sin embargo, esta plática es justo para que ustedes se lleven un poquito de conciencia y entonces les comparto. El día de antier estábamos dando una plática como esta en Querétaro y para material, ¿no? Un poquito para poner el ejemplo. Me llamaron diciéndome que estaban por entregar un paquete de Amazon, que necesitaban el código de verificación. Yo jamás he pedido nada por Amazon. Entonces viene mi duda, ¿no? O sí lo habría hecho, ¿no? Quizá. Lo hacen tan real que de repente uno duda. Le digo, ¿en dónde me está? ¿A dónde va a ser la entrega del paquete? No, no, no. Solo necesito el código de verificación. ¿En dónde me lo compartiste? Pero resulta ser que me lo habían mandado por WhatsApp, supuestamente. Lo que hicieron es justo... Disculpen, creo que no me puedo mover de aquí. Lo que hicieron es justo mandar un código para entonces que yo se lo compartiera y desde otro dispositivo pudieran acceder a mi WhatsApp. ¿Para qué? ¿Qué tenemos en WhatsApp? ¿Qué compartimos en WhatsApp? Capturas, ubicaciones, contactos, ¿no? Entonces, si hackean mi WhatsApp van a tener acceso a todo eso, ¿qué sucede? Pues realizan estas llamadas o mensajes a los contactos, tratando de extorsionarlos. No obstante eso, sino después recibí un mensaje de texto de la Ciudad de México, diciéndome que tenía una multa. Les platico, no tengo ni carro, ¿no? ¿Cómo voy a tener una multa? Que tenía hasta el 13 de este mes para pagar antes de que me aumentara el monto. Entonces, a eso va lo siguiente. En 2018, cuando se crea un portal de fraude financiero justo para conocer cómo se estaban manejando estos fraudes. Para que se den una idea nada más. Durante la primera semana se registran 271 posibles casos. De estos se registran 919 datos fraudulentos. Es decir, pasa como me sucedió a mí, ¿no? Un mismo intento de fraude, pero por diferentes canales. Para que tengan un poquito más de contexto, si nos vamos a un tema monetario y nos vamos al semestre, al primer semestre se quebrantaron 9.231 millones de pesos. Y esto no queda solamente a cargo de las instituciones financieras. ¿Qué sucede? Se presenta un fraude financiero. Lo que hacemos nosotros como institución financiera es validar el grado de responsabilidad que tenemos cada uno de los que participamos en este tipo de fraude, ¿cierto? Es decir, si nosotros tuvimos un candado que fue vulnerado o ustedes proporcionaron los datos. En la medida en la que ustedes proporcionan sus datos, nosotros no nos podemos hacer responsables. ¿Quiénes de aquí darían las llaves de su casa? Aún extraño. Algo así sucede, ¿cierto? Son nuestros datos personales. Son las llaves para entrar a nuestra banca, a nuestras cuentas, a nuestros correos, a nuestros teléfonos, ¿no? ¿O darías tú tu teléfono desbloqueado a cualquier persona? Creo que no, ¿verdad? Nadie. Perfecto. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Pero vamos a entrar en tema. ¿Qué es el fraude? Pues el fraude va a ser todo aquel acto que tenga como principal intención obtener un beneficio económico a costa del detrimiento de alguien más, ¿no? Y esto obviamente es totalmente ilícito. Podríamos dividirlo, la siguiente, por favor, en dos grandes mundos. Uno, vamos a dejarlo en el mundo físico y otro en el mundo digital. Actualmente las generaciones que están más más jóvenes, ¿no? Tienen el teléfono en la mano todo el tiempo. Y entonces de repente vamos por la vida sin preocuparnos por qué está sucediendo. ¿Qué tal están las configuraciones de sus redes sociales, chicos? ¿Alguna vez se han detenido a validar quiénes ven lo que comparten, quiénes son sus amigos, si realmente los conocen? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? ¿Qué tan peligroso es lo que se comparte en redes sociales? Les voy a mostrar un video para poder hacer un poco de conciencia y que veamos cómo pueden llegar a nosotros. El tema es, se llama ingeniería social. Es decir, a través del engaño, de la urgencia de las personas. Es decir, no tienes dinero, te presto dinero. Facilísimo, solo dame tus cuentas, ¿no? Dame tus cuentas, te deposito. Engaño, mentira, ignorancia, urgencia, incluso novedad, ¿no? ¿Vieron el golazo que se metió el fin de semana pasado? Da clic aquí. Entonces, uno confía en qué es lo que hace, se roban sus datos. Vamos a ver el siguiente video, por favor. En el próximo video, vamos a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo mejor para evitar que hayan negociado. O bien solicitar a la institución bancaria que envíe los estados de cuenta a través de su cuenta. Su vida, su vida, es más que siempre lo suyo. Como parte de la prevención de este tipo de fraudes, ahora pueden ustedes descargar sus estados de cuenta a través de su banca móvil. Esa es la razón. Recordemos que este tema del fraude es una relación, veámoslo, triangular, en donde aparecen los defraudadores que de manera constante van a estar buscando cómo actualizarse en las maneras de llegar a ustedes. Vamos a estar nosotros poniendo candados y van a estar ustedes, que son el eslabón más delgado. Entonces, tenemos que cuidar los datos personales. La siguiente, por favor. Ah, perfecto, gracias. Este se llama tallado de tarjeta, ¿lo habían escuchado? Tarjeta limpia, desplazadores, es un sinónimo. Este se presentó primero con adultos mayores, que cuidan a cajeros automáticos. ¿Cómo funciona? Bueno, la víctima está formada, al frente hay un defraudador y en la parte de atrás hay otro. El de enfrente supuestamente pasa al cajero, realiza la operación y entonces no funciona su tarjeta. La retira y la limpia, de ahí el nombre. Y le notifica a la víctima, ¿qué cree que el cajero no agarra? Tiene que limpiar su tarjeta, es más, le ayudan. En cuanto ellos hacen esto del ayudo, cambian la tarjeta. La persona que está atrás, a través de ingeniería social del espionaje, se acercan y ven el NIP. Entonces, tienen tu plástico, pero también tienen tu NIP. La recomendación, cuando hagan alguna transacción en cajero automático, diríjanse solo a hacer esto, ¿no? De repente vamos con el celular, vamos platicando, vamos haciendo otras cosas, ¿no? Vamos pensando incluso en muchas cosas. Háganlo cuando la sucursal o los cajeros automáticos estén en horas concurridas en lugares iluminados. Les voy a mostrar el video solamente para que vean cuánto se tardan en hacer este cambio de tarjeta. Por favor. Para el momento en el que te das cuenta, ya retiraron, ya hicieron movimientos, ¿no? Es importante que tengamos en mente cómo se manejan este tipo de fraudes. ¿Para qué? Para que si reciben la llamada, no hagan caso. Pero si reciben el correo, tampoco. Pero todos los canales los conozcan. Aparece el carding y el screen lawyer y key lawyer. Bueno, este primero sucede y se van a preguntar a lo mejor por qué las tarjetas ahora tienen los números en la parte de atrás, ¿no? El numerito de tarjeta. Pues justo para evitar este tema del carding. Colocaban camaritas arriba de los cajeros automáticos. Entonces, en la medida en la que tú manipulabas tu tarjeta, ellos tenían tu número de tarjeta. Con un programa, lo que hacían era obtener tu CBB, es decir, tu seguridad y tu expiración. La fecha de expiración. Por eso tienen las tarjetitas el número abajo, ¿no? Y así lo introduces, ya no se alcanza a ver el número como tal. Nosotros hemos hecho mayores auditorias a los cajeros automáticos, ¿no? Justo para evitar este y los otros dos. Los otros dos consisten en lo siguiente y no solamente aplica para cajeros automáticos. Si ustedes van a un café, internet y realizan una compra en comercio electrónico, ¿qué deben de meter? ¿Qué datos deben de meter para comprar algo en internet? Número de tarjeta, ¿qué más? Entonces, el CBB y la fecha de expiración. Entonces, ¿qué sucede? Si está un tema de screen lawyer o key lawyer en los dispositivos, ¿no? En las computadoras de cafés de internet o en los cajeros automáticos, van a colocar un teclado sobre el teclado que ya existe y una pantalla sobre la pantalla que ya existe. ¿Qué hacen? Registran las pulsaciones y graban la pantalla. Entonces, tienen toda tu información. Recomendación, no para los cajeros automáticos y para los dispositivos que se encuentren en cafés de internet, etc. Revisen que no se encuentren alterados, ¿no? Realicen esta verificación física para evitar ser víctima de este tipo de fraudes. La siguiente, por favor. La siguiente es la clonación de tarjeta. Se hizo de repente muy sonado este tema, ¿no? Con las terminales puntos de venta. ¿Se han dado cuenta que ahora sus tarjetas tienen un chip? Ya no se puede, ¿no? Lo que hacían era copiar la banda magnética a través de un dispositivo que se llamaba Skimmer. Es decir, copiaba la información que se encontraba en la banda magnética, lo pegaban en otra tarjeta y listo, tenían tu información, ¿no? Ahorita ya tenemos los chips y esto nos ayuda muchísimo. De todas maneras, recomendación. Cuando realicen el pago con tarjeta, no lo pierdan de vista, ¿no? Que de repente, no tengo internet aquí, voy allá que me agarra el internet y regreso. No, no lo pierdan de vista. Esto pasaba mucho en las gasolineras. No, de repente no hay internet y sí, desaparece tu tarjeta y ya no sabías ni cuánto te cobraba, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, mucho ojo con cómo manejamos las tarjetas. La siguiente, por favor. Aparece el smishing, bishing, smishing, phishing y correo, ¿no? Que es un poco de lo que es muy común, ¿no? Estamos tan acostumbrados a recibir correos publicitarios de lo que normalmente consumimos, ¿no? Pero que si íbamos a Walmart, pero que si íbamos a Office Depot, que si íbamos a Amazon, que si, a lo que sea, nos llega ahí, ¿no? Entonces, puede ser que sea a través de mensaje, de texto, de llamadas, de correos, de WhatsApp. Durante la pandemia, cuando inició la pandemia, fue uno de los fraudes que más se presentó. En donde le decían a las personas que les iban a apoyar a través de WhatsApp con apoyo económico por el tema de desempleo, de contagios, incluso de fallecimiento. ¿Qué les pedían? Lo mismo que en los créditos express. Al pedirles esta información, lo que hacían era obtener los recursos que se encontraban en esa cuenta. Como parte de esto, les decía a los reguladores, y nosotros hemos hecho campañas. ¿Me ayudas con el video, por favor? Nosotros no iniciamos una llamada para saber cómo está. Si lo hacemos, es para reportarles un cargo, a lo mejor, o un tema de fraude que nosotros detectamos, ¿no? Porque ya tenemos como este, este es antecedentes de cómo se comporta. Y si de repente vemos un movimiento extraño, los vamos a contactar, pero no les vamos a pedir sus llaves, sus tokens, sus contraseñas o su NIP. Cuando reciban estas llamadas, no otorguen ninguna información. Cuelguen y ustedes atrás de su tarjeta, viene el número de su banco. Regresen la llamada para verificar si realmente lo que ustedes están reportando es cierto. Este es un ejemplo real, no sé si alcancen a ver, ahí dice tu usuario, Irelia, ese es mi correo personal, ¿no? Este es un correo que llegó a mi bandeja. Cuando yo lo leí, me decía que me iban a suspender mi correo. Pues me asusté porque está ligado a mi nube, ¿no? Ahí tengo todas mis fotos, mis documentos, etc. Que si yo lo había solicitado, si se dan cuenta, tiene el logo institucional o empresarial, ¿no? El asunto es, bueno, el correito es equipo de cuentas. Cuando bajé, viene normalmente el asunto, ¿no? Tu correo será suspendido. Viene un tema de ingeniería social. Si no fue usted quien realizó esta dicha solicitud y desea cancelarlo, lo invitamos a realizar el proceso de verificación. Viene una URL. Siempre en los mensajes, en los WhatsApp o en los correitos va a venir o un documento o una liga. Si no se han puesto a revisar, en las ligas o las URLs vienen con un sentido lógico. Si se dan cuenta, aquí vienen números, letras, puntos, etc. No tiene sentido lógico. Bueno, pues si no caí con una, con una de estas, aquí tengo otras tres opciones. ¿No? O sea, la cosa es sí o sí. Y viene este tema de la advertencia. Usted cuenta con 12 horas para cancelarlo, si no, se va a suspender completamente su cuenta. Al principio, obviamente me asusté, ¿no? Cuando subimos, ahí lo que está en amarillo, no creo que alguien de Microsoft tenga ese correo. ¿Lo alcanzan a ver? Dice Estefanía, guión bajo, 18 corazón. No creo que sea una clave institucional, ¿no? Y es ahí en donde tenemos estos pequeños errores con los que nos podemos salvar, ¿no? Este es un ejemplo, les decía, real. La siguiente, por favor. Aparece el spoofing. ¿Alguna vez han escuchado que les llaman, hacen el fraude y dicen, pero es que en el identificador sí decía banco ABC? Es esto. Este es el fraude, se llama spoofing, combinado con el bish, ¿no? Que es este fraude por llamada. El tema es que esto inició como un tema de bromas, ¿no? A través de la inteligencia artificial, que ahorita lo vamos a ver. Todo se generó a través de un tema de bromas, en donde alguien colocaba un texto y entonces se hacía una llamada telefónica y entonces daba espacio a que la persona que recibía la llamada pudiera contestar y entonces se hacía como esto. Pues ahora resulta que se trata de un tema de fraudes, ¿no? Este es el nombre. Por si ya sabían que existía este fraude pero no le habían puesto un nombre, este es el nombre, ¿no? Es enmascarar el número de celular o el número de teléfono que está contactándolos. Cuelguen, regresen la llamada. Esta plática no es para asustarlos, no quiero ver cartas asustadas, sino conscientes de qué es lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. El farming. ¿A alguien les suena el farming? ¿A alguien les ha aparecido ventanitas emergentes diciéndoles son el visitante número un millón? ¿O esta parte del gol o los 10 mejores jugadores? Eso es el farming, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando le damos clic a las ligas, a los documentos o a las ventanas que aparecen? Se va a instalar un programa en nuestro dispositivo, dígase computadora o teléfono celular, que va a quitar todos los tandados que nosotros tenemos. Es decir, infecta todo el sistema, ¿no? Y entonces nos da acceso a todo, a nuestra banca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le damos clic. Cuando nosotros estemos navegando, ¿alguien se ha dado cuenta de que las URLs empiezan con HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal? ¿Sí? Veo algunas caritas. ¿Y han visto el candadito? Este es el protocolo de seguridad para navegar en las páginas por internet. El HTTPS y el candadito cerrado. Esto nos asegura que se trata de una página real. Sin embargo, no estamos exentos. Hay que realizar otras tantas validaciones. Si nosotros vamos a comprar tenis, sabemos a dónde ir, ¿cierto? Si de repente son de estas empresas pequeñas, pues hay que revisar la página, que no tenga errores ortográficos, que las imágenes estén bien. Que, por ejemplo, los comentarios de los compradores tengan como cierta recurrencia. Es decir, que no todos sean de un mes en particular y de ahí para acá tenga dos meses que nadie comparte nada, ¿no? Ese tipo de validaciones que nosotros debemos de hacer. Como les decía, pues este tema del comercio electrónico, muchas veces por decirme qué necesitamos, qué documentos necesitamos. Es muy importante que nosotros, cuando hagamos esto, tampoco dejemos el recordar datos, ¿no? Porque metemos nuestro número de tarjeta, CDB y fecha de expiración. Y para que sea más fácil comprarlo, la siguiente, le ponemos recordar datos. No sabemos en manos de quién va a caer nuestro celular, ¿no? Desafortunadamente no sabemos en dónde va a quedar nuestro celular. La siguiente, por favor. Este, los invito a que lo realicen. Si ustedes buscan en Google, así como aparece, Favailina Fawai, lo que sucede es que les va a dar como resultado si su correo alguna vez ha sido o han intentado vulnerarlo, ¿no? Si ustedes colocan esto, les va a decir en qué fecha, en dónde y les va a venir como una guía para poder protegerlo. Es decir, que cambien sus contraseñas, ¿no? Cuando sucede algo así, no debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Debemos de cambiar todas las contraseñas posibles asegurando que aquella que ya intentó ser vulnerada no lo sea. ¿Vale? La siguiente, por favor. ¿Necesitan la regreso? ¿La regreso? Sí, ¿la puedes regresar, por favor? Hagan la prueba, los invito y ojalá y no tengan ningún intento de vulneración. ¿Listos? Ok, gracias. Listo, la siguiente. Pues miren, por parte de la ABM nos comparte una receta básicamente de seguridad, en donde nosotros tendríamos que generar una contraseña de al menos ocho caracteres, entre letras, números, mayúsculas, minúsculas, incluyendo símbolos. Y, lo mejor, alguien de aquí, y no es magia, tiene entre sus contraseñas o sus NIP, números que estén relacionados con fichas de cumpleaños, aniversarios de hijos, nombres de mascota, la mamá, el color favorito, algo relacionado. Yo creo que sí, ¿no? Todos en algún momento, porque tenemos tantas cosas, que entonces es como lo más cómulo que nos ayuda a recordar, ah, pues el cumpleaños de la mamá. Si nos vamos a Facebook y vemos que celebraron el cumpleaños de la mamá el 19 de marzo, ya tenemos un dato, ¿no? Un intento. Entonces es importante que lo desliguemos de nuestra personalidad. La siguiente, por favor. ¿Qué les suena a inteligencia artificial? ¿A qué te suena la inteligencia artificial? Sí, que veas. Ok, perfecto. Díganme, ¿en dónde tenemos inteligencia artificial hoy? En WhatsApp, ¿no? En Facebook. Si tú de repente le dices a tu teléfono, hey Google, hey Siri, te responde, ¿no? Bueno, pues esta es la intención, ¿no? Poder mejorar la calidad o la experiencia de los usuarios de estos dispositivos. Y todo quedó muy bien, ¿no? O sea, la idea es poder hacer que nosotros tengamos una experiencia mucho mejor, mucho más placentera. No sé si se dieron cuenta, se supone que esta soy yo. Jamás he tenido un bebé. ¿No? Cuando la generaron, obviamente no traía el mesón, pero cuando la generaron, la subí a WhatsApp. La puse como está. Y entonces me resultó sorprendente cómo había familiares y amigos que me decían, ¿en qué momento? ¿Y quién fue? ¿No? Casi, casi. ¿Cómo crees? O sea, me viste hace dos semanas, ¿no? ¿Cómo crees que me va a salir la barriga de la nada? Bueno, pues agradecemos todavía que existan errores. En algunas tengo siete dedos, en algunas tengo tres. Gracias a esto nos podemos dar cuenta de cómo están siendo, pensemos, suplantados, ¿no? Hay fraudes que se han visto en donde las personas suben historias o contenido a sus redes sociales y toman la voz de ahí para realizar temas de extorsión. ¿Cierto? Es importante que nosotros, y por eso les decía de redes sociales, porque es donde básicamente está nuestra vida. Del otro lado hay un otro filtro que ponías tu foto y te decía cómo te verías en una foto de anuario si hubieras estudiado en los 90, ¿no? Y esto está muy divertido. Muy, muy padre. Así como las llamaditas estas de broma. Pero recordemos que nosotros somos los únicos titulares de nuestros datos personales. ¿Alguien sabe qué es el aviso de privacidad? ¿Quién dijo que sí? Fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Cuántos de aquí lo leemos? Oye, yo ya quiero utilizar la aplicación. Claro que sí, sí a todo, ¿no? Rápido. ¿Y sabemos hacia dónde van? Si tienen, si estamos aceptando el que sean transferidos nuestros datos personales. No, la realidad es que nosotros somos quienes nos estamos poniendo ahí, ¿no? Pues ellos te están poniendo y ellos, o sea, las empresas o los productos se respaldan un poco con tu consentimiento. Que nosotros jamás leemos. Esto, todo esto va a un tema de poder, como les decía, concientizarnos un poco. No sé si aquí algunos tengan hijos, pero todos tenemos mamás, hermanos, papás, sobrinos, primos. Les voy a mostrar el último video, no con la intención de que se vayan asustados, sino con que vayamos mucho más allá. Y entonces, desde afuera de la caja, veamos cómo está siendo el fraude hoy en día. Bueno, actualmente no está regularizado como tal el tema digital, ¿no? Vamos casi casi en pañales con este tema de la regularización de los datos, de la protección de los datos personales en el medio digital. Pero es importante que nosotros nos ayudemos, ¿no? Les voy a poner el último video y espero lo puedan tomar de la mejor manera. Ya está. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? Only need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, it may be the beginning of a horrible future. A future where my identity can be so beneficial. Where I can go to prison. There are things that I would never do. Imagine my money for destroying that. Or my voice taught me to scam you, Mom. No, I have used that many money, please. I don't want to become a me. Comedian by everyone at school. Or kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want... This. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me, but you never do anything to harm me. So please, Mom. Please, Dad. Protect my virtual privacy. Here I talk about the children, but in reality, we talk about ourselves. Okay. If you were a victim of a fraud, the recommendation, the first one, is call to the financial institution, just to warn you to do this, that you can block your accounts and that you can't use more your resources. The second one, is that if you talk about the department, you can go to Profeco. You are the responsible. Basically, it's the conduit of the financial institutions, but for the department. We also tell you that you can do to the public ministry. Do you hear the topic of the MULA? No. No, no, no. A nadie. No. Ajá, could happen. Do you know your name? Oye, Christy, I need to do a deposit to a one account. I have to pass $10,000, but I have problems with my bank. I don't know why I leave you transfer. Te paso a ti 12, tú pasas 10 y te quedas con 2. ¿Me ayudas, Christy? Ok, estas son las cuentas MULA, ¿no? Y ahí, estás siendo cómplice. Entonces, si existe este tema, nosotros también formamos parte de esto. No sabemos de dónde viene el dinero ni para dónde va, ¿no? Puede que seamos víctimas en donde nosotros muy tranquilos recibamos la notificación. Esto no sucede, ¿no? Recibimos la notificación de cayeron 10,000 pesos a tu cuenta y cuando te metes a ver, ya no están, ¿no? Ese es un tema de cuentas MULA en donde tú eres víctima, ¿no? Lo importante es reportarlo. ¿Para qué? Para básicamente curarnos en salud, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Y que existe este antecedente. Por si vuelven a utilizar tu cuenta, de esta manera, tú tengas este respaldo. Y por último, acudirán con tu CEF. Y no por ser lo último, es menos importante. Este, les decía, en un principio, van a ser los intermediarios entre los usuarios y las instituciones financieras. ¿Vale? Bueno, creo que por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Chicos, ¿alguna duda? Sí, fuerte. ¿Le regalé el micrófono? Gracias. Mi nombre es Naima. Me quedé pensando en lo que dice sobre cómo reconocer también cuando hay un fraude. ¿Cómo saber cuáles son las cuentas de las empresas que están publicadas en Internet? Yo también fui víctima de un fraude donde no me vaciaron la tarjeta, pero sí estuvieron haciendo compras. Entonces, afortunadamente, pude recuperar ese dinero. Pero, cuando quieres hacer una compra por Internet, ¿cómo saber que esa página es la correcta o que está asociada a un buen banco que no es un fraude? Existe la herramienta, gracias, de CIPRES, ¿no? En esta se encuentran establecidas todas aquellas empresas que se dedican a realizar la prestación de servicios financieros, ¿no? Para contratar lo que sea, por ejemplo, un seguro, una tarjeta, un crédito en general. Viene la recomendación, la otra, ¿no? De poder entrar a los sitios en donde tú quieras comprar y entonces valide los comentarios, la página como tal y, por ejemplo, que se encuentre verificada, ¿no? Algunos de nosotros hacemos compras quizá porque lo vimos en Instagram, pensemos, las cuentas están verificadas, ¿no? Llega un código de confirmación, ¿no? De tu compra ya está realizada, para cualquier tema está esto. Para el tema de comercio electrónico pues son los mismos datos que siempre te van a pedir, ¿no? Pero te da normalmente un código de confirmación por cualquier tipo de situación. Cuando compren a través de mercado electrónico también, y que es lo que sucedió, ¿no? En esta llamada que me hicieron, es que te piden estos códigos que no tienen nada que ver con las plataformas con las que estás contratando. Entonces, si tú quieres ir rastreando tu pedido de mercado libre, pues a través de dónde la adquiriste tú y no a través de un mensaje o de un correo, ¿no? La recomendación es hazlo todo sobre la misma página que estás comprando. No sé si pude resolver la duda. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Sí? Te pasan el micrófono, por favor. Gracias. Mi pregunta es respecto a, bueno, yo creo que son como carteras lo que le llaman, cuando están insistiendo en ofrecer tarjetas y a veces me ha pasado que me están insistiendo, digo, ¿de dónde obtienen mis datos? No sé, pero insisten mucho y aunque los bloqueo, me llaman de diferentes números telefónicos. Entonces, ahí a veces ya no sé cómo actuar porque insisten demasiado de diferentes números. Gracias. El reuse aparece como una plataforma en la cual puedes inscribir tus datos para que te dejen de llamar, ¿no? Obviamente, ya para esto es un tema de marketing o de mercadeo, ¿no? Que está desligado como a un tema quizá de fraude porque no te están pidiendo estos datos personales, ¿no? Como tal. Pero para dejar de recibir estas llamaditas te metes a Reus y entonces ahí registras tu número de teléfono para que entonces pueda Reus R-E-U-S ¿Vale? Ahí deja de llamarte. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vi como que levantaron un poquito la mano. ¿Sí? ¿No? Aquí. ¿Tú qué sabes del tema en las compras en línea para los pagos con el Paypal? Yo he querido meter mis datos ahí y aunque es ya leí el aviso de privacidad no me da confianza. Tú sabes qué tan segura sea lo del Paypal. ¿Cuál es la principal causa que le da inseguridad? ¿Sus datos? Ok, perfecto. Es prácticamente lo mismo. No revisar en qué página estamos metiendo los datos. No, porque es a quién le estamos compartiendo nuestros datos. Es únicamente validar que la página en la cual estamos haciendo sea la página oficial. que cuente como con estas verificaciones el HTTPS el candadito que sea una página oficial. Es decir si vamos a comprar tenis ya sabemos a dónde comprar tenis. Entonces hay que tener mucho ojo los comentarios de los compradores que van mucho en no malísimo o no excelente todo este servicio y que estos comentarios también tengan cierto tiempo que estén como muy actuales pero también que no estén todos en un solo shot pensemos. Entonces creo que son las verificaciones que podrían realizar. Está bien la respuesta ¿sí? Ok. ¿Hay un más chicos? Yo he tenido la desfortuna de que mi número lo ocuparon para una compra en los créditos express o sea mi número o sea alguien solicitó un crédito express y utilizó mi número telefónico ¿qué puedo hacer? Porque no me o sea me dicen el nombre o sea son llamadas cortitas como de Juan no sé qué de la página tal por favor de pagar todo pero son llamadas diarias hasta 7 llamadas y ya bloqueé el número y me siguen marcando en diferentes números y configuré mi teléfono en la parte de fraudes y todo me marco como fraude entonces silencio las llamadas y hice el reporte pero como que es muy pesado ¿no? en la en la cuenta de Sanso dice que reportes y te pones ¿por qué vas a reportar los números? porque una ocasión reporté 15 números de la misma cuenta y hace dos semanas que ya me dejaron de marcar pero duré un mes que me marcaran de esa manera y pues sí fue un poquito incómodo porque me decían el nombre completo y eran llamadas amenazantes como de paga tu crédito porque vas a subir no sé qué no sé qué te voy a embargar así casi como de call center entonces se me hacía un poco raro porque pues no me llamo así pero sí es un poquito estresante les comentaba en un inicio que cuando nosotros detectamos que alguno de nuestros datos personales pues se puede ver vulnerado por un tema de fraudes que existe en la plataforma del portal de fraude financiero pues lo que podrías hacer es reportarlo ahí porque sabemos que se trata de un crédito express y que ya te están amenazando entonces no sé si me puedes ayudar a cambiarle creo que por ahí está la página mira perfecto apenitas esta es como la la carátula del portal entonces lo que haces es poner sitios públicos o bueno sitios comerciales por ejemplo números de teléfonos correos pues sí números telefónicos por los que te llamen por los que te manden whatsapp o por los que te manden mensajes de texto ellos hacen investigación y entonces ayudas también para que esas personas no lleguen a alguien más espero ya no te vuelvan a llamar pero en realidad puedes hacerlo a través de estos y igual como reos se dedican a hacer la investigación para sacarte de este incidente vale alguien más chicos gracias mira a ver la pregunta es este sé que tú no puedes ser juez participarte porque vienes de un banco y la pregunta va muy específica hacia cobranzas de bancos por x motivo y cuestión muy natural se me ha pasado a hacer el pago de cierto crédito entonces me hablan del banco y me dicen este hablamos se presenta noemí angélica hablo del banco x este con respecto a la cuenta tal del señor bruno dígame entonces aquí es la pregunta qué tan lícito es porque ellos siempre este te dicen tiene un atraso de un pago vencido y esto le va a generar a usted por qué no hizo el pago entonces obviamente pienso yo que estas preguntas este ya son un poco o rebasan lo personal porque el hecho de que te digan por qué no hizo el pago pues creo que eso es un asunto muy personal que no le igual y es el dinero del banco que yo le estoy quedando de ver pero también es una es una situación personal de la que ellos siento ahorita que estás haciendo la charla se meten mucho ya en cuestiones personales pues igual y porque no pude o tuve un imprevisto de salud o qué sé yo es lícito eso listo gracias sí como parte de la intención de poder buscar unas finanzas sanas para que usted no le genere incluso este tema de intereses etcétera hay departamentos que son de cobranza totalmente y la intención de conocer la respuesta a esas preguntas que para de repente a uno son incómodas es poder llegar a un tema de conciliación incluso para recordarle que necesita pagar porque si no hay un tema de buro de crédito y se va a ir a buro de crédito porque no lo está cubriendo entonces si se puede a lo mejor y las preguntas pues obviamente a nadie nos gusta que nos cobren se sienten como muy muy directas pero la realidad es que sí va más o menos por ahí el diálogo existe un registro y disculpe no recuerdo el nombre seguramente ahorita viene en donde se tienen todos los despachos de cobranza que tienen los bancos también para irnos a un tema de fraude para mitigar ese tema de que alguien más me esté llamando pero en particular para estas preguntas como tal pues son estos diálogos que tenemos pero es con el tema de llegar a un punto medio a un tema de conciliación no pudo pagar porque tiene no sé un tema personal ah ok solo le recordamos para que no realice para que realice el pago lo antes posible si no va a tener estas consecuencias más o menos va por ahí el diálogo entonces está autorizado para hacerse porque dentro de lo que usted está firmando es un tema de cobranza de repente también las llamadas que decían por allá si nosotros firmamos y no leemos el aviso de privacidad por ejemplo o esto lo que estamos autorizando es un tema incluso de mercadeo pensándolo por las llamadas y por temas de cobranza es totalmente natural que los bancos realicen estas operaciones ¿vale? sí ¿sí respondí? ok perfecto gracias ¿alguien más chicos? perfecto justamente mencionaste el buro de crédito ¿qué pasa cuando ya nos echan al buro de crédito? ¿cuántos años estamos allí y para salir porque sí o sea en algún momento hace como 10 12 años sí me echaron al buro de crédito y digo porque parece que estoy como en una cajita donde ya pierdo este créditos este credibilidad etcétera ¿no? entonces ¿cuántos años pasan para que ya uno lo saquen del buro de crédito por este para poder tener acceso a otros créditos vaya se llama REDECO ¿vale? es el registro de los despachos de cobranza ¿vale? quienes pueden hacer esto y de buro de crédito no sé si a lo mejor ya hace falta como una pequeña introducción todos los que estamos o los que tenemos un crédito en nuestro nombre estamos ahí ¿vale? el tema es que nos mantengamos con este comportamiento positivo hay ciertas cantidades no sé cuánto es lo que deban no me lo digan no le quiero regañar por temas de educación financiera pero hay ciertos montos que depende de eso es el tiempo en el que usted va a poder salir de buro ¿no? y entonces va a poder tener estos créditos si quiere ahorita que terminemos le comparto entonces puede visualizar esto y qué es lo que puede hacer ¿no? seguramente su deuda si no la tiene el banco la tiene el despacho de cobranza y puede llegar a un acuerdo con ellos para realizar el pago ¿vale? ¿sí? ok perfecto gracias ¿alguien más? ¿alguien más chicos? claro ah claro se había tocado el tema de ahora esta cuestión de NFC y los pagos con tarjeta a distancia o sea de que nada más se te acerca con la terminal y te jalan el dinero te hacen el cobro en automático porque justamente esa es la facilidad ¿no? acercas tu tarjeta ya no tienes que ingresar NIP ni nada este ¿cuáles serían las diferencias entre cuestión de que te hagan eso con una tarjeta de débito o de crédito? yo tengo entendido que de crédito como que estás amparado por el banco pero de débito ya te ambulaste si te hicieron ese tipo de cargo está muy complicado el tema de poder hacer cobro es decir pensemos que vamos en el camión en el metro y que alguien se acerca y hace el cobro ¿no? porque solo se acerca la realidad es que esta tecnología digo va mucho más allá de quizá una política como esta ¿no? pero es muy complicado ¿no? lo que tendría que validarse es incluso en donde se realizó el cobro ¿no? y si nosotros no estuvimos ahí porque déjenme decirles que pues ya se todo hay una investigación ¿no? atrás de atrás de de bombolinas pues hay toda una investigación de cuándo a qué horas y cómo se hizo ¿no? si de repente fue porque ustedes proporcionaron la tarjeta física ¿no? que es como funciona o si realmente fue en un punto que nada tiene que ver entonces va de lo mismo el tema de que nosotros protejamos nuestros datos personales en razón de poder determinar el grado de responsabilidad entonces se va a ver reflejado nuestra responsabilidad como institución financiera siempre que tú no hayas alterado tus datos ¿vale? aplica en general para todo eso ¿no? o sea es la general para todo en la medida en la que tú hayas protegido de manera correcta tus datos personales y en la medida en la que a nosotros nos hayan vulnerado los candados de seguridad nosotros nos hacemos responsables ¿vale? así es como funciona ¿sí? ¿alguien más chicos? ¿no? perfecto maestro bueno pues esta plática fue lúdica didáctica y cotidiana y eso se agradece mucho porque son temas muy sensibles y de vida cotidiana entonces agradecemos mucho esta didáctica que tuviste a bien incorporanos en la plática del día de hoy yo resaltaría para terminar cuatro o cinco cosas importantes de tu charla el proceso histórico y conceptual del fraude no lo sabíamos o por lo menos yo no tenía ese recorrido el fraude financiero y la inteligencia artificial hasta dónde puede llegar esta situación la ciberseguridad es algo elemental y obviamente el manejo de datos personales en entornos virtuales entonces digamos son elementos importantes que en esta plática se fueron resaltando una y otra vez a través de una educación financiera que tú a bien tradujiste para el público de una manera excelente te agradecemos mucho en nombre de la universidad pedagógica nacional esta plática y yo les pediría al público asistente un gran aplauso para Irelia muy amables en el marco de la semana financiera los esperamos en los próximos eventos gracias educar para transformar